Continuamos con más sube y baja. Bueno, como todos los martes está Santiago Doria y está porque tiene su sección, que es El Juego con Voces. ¿Y hoy qué nos trajiste, Santiago? Hoy traigo una voz de un periodista que hace un tiempo, Andrés Bufali, publicó un artículo. En el año 85, ¿dónde estabas vos? ¿Acá o en México? En México, acababa de pasar el terremoto. Fue un año asiago en México. En todos los sentidos la economía estaba mal. Sí, fue, fue. Fue realmente una prueba muy dura. Además fue un terremoto tremendo, tremendo. ¿Estaba peor que Argentina ahora? Aquí no tiembla, pero aquí las catástrofes son de otro orden. Bueno, esto salió en el año 85, un artículo que yo recogí, que siempre me gusta recortar estas cosas. Por lo tanto, hay tres o cuatro personajes de los que habla que evidentemente en ese momento todavía estaban entre nosotros, pero ya no están, porque hace 30 años que pasó este artículo y acá habla de gente que tenía 85, 70 y pico. Ahora ya tendrían 150 casi, así que... Ya serían mucho mayores que invitarían. Pero es muy interesante porque... no voy a explicar de qué se trata, se va a explicar por sí mismo. Bueno. El Cortijo El Fraile es un enorme caserón aislado en el campo desértico de Níjar, en Andalucía, España. Tiene una torre de campanario que hace pensar en aquellos tiempos cuando los amos hacían sonar la campana para que los campesinos contratados rezaran el ángelus al atardecer. En sus corrales ya no relinchan los potros. La otrora espléndida finca ahora yace en ruinas, tras haber sido saqueada por los anarquistas de la guerra civil hace más de 50 años. Quien se acerque y mire por la ventana rajada de lo que alguna vez fue el gran salón, verá una enorme mesa de roble todavía cubierta por un raído mantel de varios metros ya de color gris. Quizás sea el mismo mantel bordado que se iba a usar en la fiesta. La fiesta que quedó trunca y que se convirtió en bodas de sangre. Era el 22 de julio de 1928. Ese día se iban a casar Francisca Cañada Morales, la paca, y Casimiro Pérez Pino. Ella tenía 20 años, rengueaba por haber sufrido poliomielitis, tenía los dientes salidos y casi no podía cerrar la boca. Era fea, pero su padre, quien arrendaba esos campos, le aportaba una dote tal que era la envidia de las bellas de toda la región. El novio de 28 años, en cambio, solo contaba con sus dotes de buen labrador y su honradez. Su hermano, José Pérez Pino, de 24 años, ya estaba casado con la hermana de la paca, de nombre Carmen. Ese día, recuerda hoy Juan Segura Molina, quien junto con su esposa María Jimena Pérez iba a padrinar la boda, la gente se vino hasta el fraile desde kilómetros, a la redonda. Se mataron por dos corderos y para alimentar a los invitados y a las mujeres, prepararon confites y almendras, dulces y avellanas tostadas. Las mesas, describe este anciano de 90 años y desteñido ojos azules, estaban cubiertas de azares y de los sótanos se trajo el vino y el anís. Las guitarras sonaban ondas y miradas torunas se introducían en los escotes. La tragedia se avecinaba. Ya había pasado largo rato de la hora establecida y la novia no aparecía. La madre del novio no podía soportar esas miradas y los murmullos. Le reclamaba más hombría a su hijo. Este no sabía qué hacer. La paca, en cambio, sí. Vestida con su traje y su tul blancos, había subido a un carruaje que conducía Francisco Montes Cañada, de 24 años, su primo y amante. Poco antes, recuerda Dolores Pardo Núñez, una vecina, la paca estaba gobernándose el pelo cuando llegó el primo. Lo tengo en la memoria como si lo hubiera viento. Ella le dijo, hazme feliz. Y él le contestó, hecho está. Y se escaparon. José Pérez Pino le dijo a su hermano, el novio, lo siguiente. Si tú no eres capaz de lavar la afrenta, yo voy a salvar el honor de la familia. Montó a caballo y salió. Una legua más adelante, en ese desierto donde sobreviven unos olivos escuálidos bañados por la luna, el José encontró a la pareja. Cuando llegaron el novio y los otros, Francisco Montes Cañada estaba muerto. Con cuatro balazos en el cuerpo, y ella estaba tendida en el camino, estrangulada a medias, pero todavía viva con sus lujos nupciales, desgarrados y manchados de sangre. José Pérez Pino ya estaba en la cárcel. Los ciegos rescorrían los pueblos cercanos con dibujos de los protagonistas de la tragedia. El más cotizado era el de la novia junto a su primo y amante. Recitaban los sucesos a cambio de monedas. Y el pueblo escuchaba. Manda el juez que entre la novia. Y ésta se presentó, dando algunas conjetadas a dar su declaración. El señor juez pregunta, ¿Quién ha matado a tu primo? ¿Por qué te has ido con él, siendo novio, Casimiro? A mi primo Paco Montes, señor juez, siempre querido. De él estaba enamorada y no querría a Casimiro. Si di mi palabra a mi padre de unirme con ese hombre, es porque de mi primo Paco él no quería ni el nombre. En esos días, Federico García Lorca, el poeta, el gran Federico, de aquello se enteró. Y nace la primera gran tragedia de los campos andaluces, bodas de sangre, la que luego sería completada con Yerma y la casa de Bernarda Alba. 50 años después, Carlos Saura y Antonio Gades llevarán el tema a la danza y el cine. Mientras, Francisco Montes Cañada y su matador, José Pérez Pino, yacen en tumbas separadas por pocos metros en Níjar y se han convertido en fotos amarillentas. La novia y el novio viven todavía, no muy lejos del fraile. Casimiro, aquel novio, tiene ahora 85 años. Se casó, tuvo hijos y nietos. Se lo puede encontrar en San José, al lado del mar. Y dice, en mi casa no éramos gente de armas. El pobre de mi hermano fue el que salió mal parado. No tenía que haber hecho aquella muerte, pero el sentimiento, usted sabe, nos puede y nos traiciona. Mi pobre José pasó tres años en la cárcel, cogió una enfermedad y allí murió. Mis hijos me han dado nietos y muchas alegrías. Si me he acordado de Paca, bueno, ella habrá pasado lo suyo. Pero, por ella, no he sentido nada. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, he sentido una lástima muy grande y no sé qué más cosas he sentido. Fue un malsino, eso, un malsino. No la he vuelto a ver. Miento, la volví a ver en el juicio. A la izquierda de la carretera, que une Níjar con Almería, en una cortijada de casas blancas llamada El Gualí, vive Francisca Cañada Morales, la paca. Tiene 77 años. Ahora es una anciana endeble, renguea más que nunca. Va siempre vestida de negro y con un pañuelo en la cabeza. Su silencio es tan hondo como el que hay en el pozo de su casa. Al lado vive Lola, una sobrina que la cuida. Y ella es la que habla. Mi tía todavía labra una pequeña parcela de tierra cerca de aquí. Pero está enferma. Cada vez que se habla de aquella tragedia se pone muerta. Comprendan que ella tiene derecho a vivir tranquila como las personas. Si la gente quiere saber de ella, que sepan que es una mujer buena. Es suficiente. Por las noches, cuando todo se aquieta, la luz plateada de la luna abrillanta al cortijo. El fraile. Kilómetros más allá, en un camastro con música del mar, yace Casimiro Pérez Pino. Kilómetros para el otro lado, en un jergón se tiende Francisca Cañada Morales. En el medio, en un salón inmenso, se puede ver una enorme mesa de roble cubierta por metros de raído mantel. El tiempo sigue acumulando polvo. Algunos fantasmas esperan el comienzo eterno de una fiesta que nunca se realizó. La fiesta de las bodas de sangre. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Que además, bodas de sangre. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué linda! Que acá se hizo muchas veces. Es una crónica estupenda de cómo nace esto, ¿no? Sí, algo muy poética. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Acá bodas de sangre se hizo también tantas veces, ¿no? Y cómo él toma la historia y, bueno, la revierte un poquitito porque el que muere es el otro en realidad, pero, fíjate vos que esta gente llegó a viejos, ¿no? Claro, no, pero eso y existió y uno empieza a conocer el otro lado de las obras teatrales. Y acá el público oyente no lo va a ver, pero fíjate lo que eran ellos de viejo y de joven. Lo mostramos en cámara. ¿Ves? Ahí, las fotos chiquitas son cuando eran jóvenes y las fotos grandes cuando eran viejos. Así viven en España los protagonistas reales de la tragedia que originó bodas de sangre. Exactamente. Guau, guau, qué loco. Además, ella toda de negro. Y este es el cortijo, o sea, la casa, digamos. El lugar, esta es la casa. Cerca de la regla. Pero además, qué loco, ¿no? Ella toda de negro, muy Lorca, muy, muy al estilo Lorquiano. Bueno, todo lo de allá. La gente en Andalucía es así. Y qué vuelo poético le da el después federico a la historia, ¿no? Sí, sí, inmortalizado. El que hizo la crónica lo hizo muy bien. Muy bien. Muy bonito. Porque te cuenta un cuentito, te va llevando, te va llevando. Sí, y en base a eso, qué lindo, gracias por traer bodas de sangre, pero la otra parte. La otra, la pre, la previa. ¿Vas a estar cerca del lugar o no? Te comento, como viajan a España con la disqueta enamorada. La disqueta enamorada de Lope de Vega, con eso ganamos muchos premios, qué sé yo, y entre otras cosas nos invitaron al festival de teatro del siglo español, en Almagro. En Almagro. Exacto. Ah, qué bien. Y vamos a estar ahora en julio. Así que después que termine el festival, si puedo, me voy a Andalucía a encontrar el cortijo. Es claro, ahí hay una foto por lo menos en ese lugar. Que la va a estar muy bien, la va a estar muy bien, ahí en la fuente de Viana. Totalmente. Qué bien. Qué lindo, qué lindo recorrer otros lugares, ¿no? Obvio. Y bueno, qué privilegio poder ir haciendo teatro. Sí, además es un, te digo que es un honor muy grande para nosotros porque que los españoles nos hayan invitado a hacer Lope de Vega es como si nosotros los invitáramos a hacer un, qué sé yo, un tango, un discépolo, ¿no? Es como que realmente... ¿Nunca te tocó hacer un discépolo o algo así? No, no. Produje aquí con Adriana Barraza, produjimos pasiones argentinas, nos fue muy mal. Pero lo que vale es la intención. Pero la idea era muy hermosa, yo quiero animarla a que lo volvamos a hacer. ¿Y por qué no? Dale, Adriana. Sí, Adriana. ¿Dónde está Adriana? En este momento. Está en las Ligas Mayores. Miami está allá, ¿no? Le mandamos un beso. Está por estrenar su obra y está trabajando mucho, ella está abocada más a su escuela y al cine. Claro. El teatro, como todo, el teatro es un lujo. Igual vos seguís haciendo teatro. Sí, sí, sí. Seguís recorriendo...